bienvenidos una vez más a este canal los extraño muchísimo espero que ustedes también y hoy tenemos nuevo vive como están amigos el día de hoy vamos a ir a uno de los sitios más icónicos de la ciudad de santiago de chile vamos a subir a este edificio que tengo de fondo se llama sky costanera no te lo pierdas ellos están preguntando cómo hacer para venir sencillo fácilmente se pueden bajar en las estaciones del metro los leones o toalaba ambas estaciones están súper cerca de la torre lo único que tienen que hacer es mirar hacia arriba y la van a conseguir dos maneras la dirección exacta es ya mucho tiempo para jugar con la puertica para subir al último piso a la sky costanera necesitas bajar al nivel planta baja y encontrarás la entrada mis amigos llegamos como pueden ver estamos aquí en la entrada de la sky costanera como punto de referencia la entrada está justamente al lado de la tienda samsung y las farmacias ahumada bueno mis amigos y esta actividad tiene un costo para una persona adulta de 15 mil pesos chileno niños de entre cuatro años hasta 12 10 mil pesos chileno y menores de esa edad gratis los horarios de apertura son desde las 10 de la mañana hasta el último ascensor a las 21 horas el sky costanera cierra a las 22 horas y ya tenemos nuestras bueno mis amigos y en la caja de descripción y en los comentarios les indicó mi link de afiliado con un regalo de 40 dólares en su próximo hospedaje en arvian y si son nuevos en la aplicación también aprovecho la oportunidad para que se suscriban a nuestro canal de maldita viajera y nos sigan en todas nuestras aventuras nuestro instagram es arroba faltita viajera para la gente que le encanta o le tiene miedo las alturas este es el mejor sitio para que venzan sus miedos ayer le me dice que no le gusta mucho aquí son 300 metros en la torre más alta de latinoamérica hasta este año hasta este año creo que va a haber una nueva torre que le va a superar por 6 metros las cosas que pueden saber es que al fin de acá de skype se pueden quedar hasta las 9 de la noche que es que baja el último ascensor y también pueden subir con comida se pueden apuntar se pueden tomar fotos pueden venir y sentarse en dos tiquitas como estas que ven acá mayerlin como siempre dándome coñazo delante de ustedes coñazo y se pueden quedar allí un buen rato viene el atardecer la noche hasta el último ascensor que es lo bonito de este paseo que te quedes aproximadamente hasta las 6 7 8 dependiendo de si es invierno o verano y puedas ver el hermoso atardecer de la ciudad de santiago de Chile que por cierto lo vamos a ver más adelante quedate con este video Bueno, 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 les preguntarán qué cosas podemos ver desde acá, y les quiero mostrar que aquí como lo creen, vamos a la comunicación, el juego, también si están interesados, nosotros tenemos un video que ya hicimos, que fue darle aquí, ¿en dónde? Aquí, ya, y podrán ir a ver nuestro video sobre el Cero San Cristóbal. Mientras veía el gran paisaje, y un offni, un offni, ah no, es un helicóptero, un helicóptero aterrizando en la Torre Titanium. Aquí, también del lado este del Costanera, van a poder ver la zona económica llamada San Hattam. Van a poder ver la famosa Torre Titanium, que por cierto, tuvimos la suerte que estando grabando, vimos un helicóptero aterrizar encima de la torre. También van a poder observar este edificio que está aquí, chiquitico, bueno, ni tan pequeño, ni tan grande. Esa es la Embajada Americana de los Estados Unidos de América. También van a poder observar este cerro que está a lo lejos, que es un cerro llamado Cerro El Plomo, aproximadamente de unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, y después de que estás en un tiempo considerable en el piso 61, ya te vas armando de valor para poder subir al 62. Vamos para el 62. En el piso 62, lo bonito es que no hay techo. ¿Qué diablos? Bueno, chicos, también le queremos contar que en el piso 62 van a poder encontrar minoculares, los cuales tendrán libre uso. No es necesario meterles moneda para poder usarlos. Bueno, mis amigos, y también un tic de oro es que en la página de skycostanera.cl hay una aplicación donde podrán ver cómo estará el clima de ese día y la visibilidad estimada, de manera de que no suban y esté nublado y no puedan ver nada. Son exactamente las 5 y media y todas estas personas están esperando solamente una cosa, ver el atardecer. Todas las personas están aquí esperando el atardecer. Bueno, mis amigos, y después de un atardecer hermoso y de película, les presento la ciudad de Santiago de Chile a 300 metros de altura. Miren esta belleza. Cuéntenos, díganos en los comentarios si planean venir al skycostanera o ya vinieron. ¿Qué tal les pareció la experiencia? ¿Volverían? ¿Regresarían? En nuestro caso, nosotros visitamos el skycostanera hace dos años y esta vez volvimos a repetir la experiencia y la verdad es que... ¿Qué te pareció? Excelente. ¿Ya lo escucharon? Excelente. Bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te dejamos aquí el botón para que te suscribas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video y si es así, no olvides de suscribirte. Aquí vamos a colocar una lista de videos que te va a dejar loco. No se lo vayas a perder, suscríbase. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like. Y tampoco se te olvide activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.